Dicen que en la guerra todo vale. De todas las teorías de la conspiración que rodean al coronavirus, probablemente la más extendida es la de que el virus es un arma biológica creada en un laboratorio y lanzada por Estados Unidos, China o Rusia. Desde luego resulta bastante improbable y la comunidad científica desmiente que el ser humano puede estar detrás de esto. Sin embargo, este bulo ha servido para hablar de algo que aunque suena ciencia ficción es real y ha protagonizado terribles sucesos históricos, la guerra biológica. Sin embargo, el vídeo de hoy es un vídeo especial porque tenemos de invitados al Corral de Dolly, un canal hermano que utiliza un formato muy parecido al de memorias de pez y que habla de biología. De hecho, en su canal tienen un vídeo que os dejo en la descripción en el que os cuentan lo que es un arma biológica y cómo actúa cada una de ellas. Y de verdad no os lo perdáis porque estos tíos son unos cracks y se curran un montonazo su contenido. Echar un ojo que seguro que nos decepcionará. Y ahora sí, vamos con las armas biológicas y su historia. Los primeros usos de armas biológicas datan de la Edad Antigua. Por ejemplo, sabemos que en el 1325 a.C., en el sitio de la ciudad fenicia de Simra, actual frontera entre Libano y Siria, se emplearon ovejas infectadas con la bacteria causante de la tularemia. Las ovejas se dejaban a las afueras de la ciudad y sus habitantes las introducían a su interior para alimentarse de ellas. Os podéis imaginar lo mal que acabó esto. Durante la Primera Guerra Sagrada en Grecia, cercana al 590 a.C., Antenas y la Liga Anfitiónica envenenaron el suministro de agua del aseriado pueblo de Crisa con el Éboro, una planta tóxica. También se sabe que durante el siglo IV a.C. los arqueros escitas untaban las puntas de sus flechas con veneno de serpiente, sangre humana y heces de animales para causar heridas infecciosas. O que Aníbal de Cartago guardaba recipientes de arcilla con serpientes venenosas para tirarlas a las cubiertas de los barcos pergaminos. Otro ejemplo puede ser el de la ciudad de Atra, en Irak, donde los historiadores creen que se alejó al ejército romano atacante liderado por Septimio Severo mediante el lanzamiento de jarrones de arcilla que guardaban escorpiones vivos dentro. Y es que esto de la guerra biológica no había hecho más que empezar. En la Edad Media el ejemplo más importante es el de los mongoles. Se sabe que los guerreros mongoles de la Horda Dorada se dedicaron a catapultar cuerpos de víctimas de la peste bubónica sobre los muros de la ciudad de Caffa, hoy Teodosia, la península de Crimea, mientras asediaban la ciudad. De hecho, hasta se ha especulado que, entre otras, esta pudo ser una de las causas de la llegada de la peste negra a la Europa medieval. Durante la Edad Moderna tenemos ya muchísimos ejemplos de guerra biológica. Existen registros de cómo el ejército inglés se dedicó a lanzar animales en descomposición a distintas ciudades francesas para dizmar a la población durante la Guerra de los Cien Años. En 1495 hay constancia de cómo las fuerzas españolas mezclaron vino con sangre de leprosos para envenenar al ejército franco contra el que batallaban en Nápoles. Y algo parecido probaron las tropas polacas en 1650, cubriendo proyectiles con saliva de perros rabiosos para disparar a sus adversarios. Lo cierto es que ninguna de estas estrategias fueron métodos muy eficaces para esparcir estas enfermedades, y los primeros intentos de guerra biológica muchas veces resultaban fallidos por no conocer debidamente los agentes infecciosos. Con el paso del tiempo se comienzan a ver las sombras de las atrocidades en las que podía derivar este tipo de guerra. Un ejemplo es el del cerco de Fort Pitt de la rebelión de Pontiac en 1763, donde algunos oficiales británicos intentaron infectar a un grupo de nativos americanos con mantas que habían usado para tapar enfermos con viruela. Una estrategia parecida fue utilizada por las tropas confederadas de la guerra de secesión estadounidense, las cuales vendieron ropas que habían estado en contacto con infectados por viruela o fiebre amarilla a las tropas de la Unión en Estados Unidos. Parece que incluso el mismo Napoleón siguió una estrategia basada en la inundación de las llanuras de Mantua en Italia para conseguir esparcir la malaria. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán desarrolló un programa de guerra biológica basado en el envío de cartas contaminadas con la bacteria que produce el ántrax. También consiguieron infiltrar a Anton Dilger, un médico estadounidense que creó un laboratorio clandestino en su casa para producir bacterias patógenas y contagiar a los animales que Estados Unidos les enviaba a Francia o Reino Unido por vía marítima. Paradójicamente, Dilger, que había esparcido microorganismos patógenos a diestro y siniestro, murió en 1918 en Madrid a causa de la mal denominada gripe española. Tras terminar la guerra, los devastadores efectos de las armas químicas y biológicas quedaron comprobados. Es por eso que muchos países firmaron el protocolo de Ginebra en 1925, que prohíbe el uso de este tipo de armas. Curiosamente, el protocolo no decía nada acerca de su producción, almacenamiento o transferencia, algo de lo que las potencias beligerantes se dieron cuenta después. Como os podéis imaginar, a medida que el conocimiento científico avanzaba, la cosa se puso más peleaguda. Y prepararos porque con la Segunda Guerra Mundial viene lo gordo. Los primeros en abrir la caja de Pandora fueron los japoneses. Estos crearon un programa teóricamente basado en la purificación de aguas y prevención de epidemias. Spoiler, no era para eso. Era un programa de desarrollo de armas biológicas situado en Arvin, Manchuria, que acabó convirtiéndose en una especie de SS japonesas, proponiendo la supremacía de la raza japonesa frente a la China y facilitando el desarrollo de experimentos con agentes biológicos que, se calcula, acabaron con la vida de entre 10.000 y 40.000 personas. El padre de este terrorífico programa fue Shiro Ishi, un nacionalista radical que organizó el ataque a más de 1.000 pozos de aguachinos en los que se generaron brotes de tifus y cólera. Además de esto, también se soltaron pulgas infectadas con la peste en ciudades chinas para sabotear campos de arroz, generando epidemias que duraron hasta mucho después de que Japón se rindiera en 1945. Las tropas de Ishi también usaron agentes biológicos contra las tropas soviéticas, aunque se desconoce si los ataques fueron efectivos, ya que es difícil valorar cuántas de las muertes por infecciones venían de los ataques de los japoneses y cuántas se debían a las malas condiciones higiénicas propias de una guerra. Aún así, los soviéticos condenaron a algunos de los investigadores japoneses por crímenes de guerra. Los estadounidenses usaron otra estrategia, perdonar los crímenes a cambio de que los japoneses compartieran sus investigaciones. Y es que aunque de forma oficial los norteamericanos no usaron armas biológicas durante la guerra, en 1941 comenzaron un programa anti-armas biológicas que en un principio era para contrarrestar a los japoneses. Dicho programa se centró en las instalaciones de Fort Dedrick, un complejo de un pequeño aeropuerto de Mérida, donde se realizaron importantes investigaciones durante 27 años obteniendo armas basadas en ántrax, tularemia y demás enfermedades ocasionadas por agentes patógenos. Debido a las presiones ocasionadas por las protestas pacíficas contra la guerra de Vietnam, el presidente Richard Nixon dio por concluido al menos oficialmente, el programa biológico norteamericano. Cabe destacar que en el momento de su clausura el programa tenía a sus espaldas un gasto anual de 300 millones de dólares. En 1972 las grandes potencias firmaron un nuevo tratado sobre convención de armas biológicas, que esta vez sí prohibía la investigación, aunque no especificaba cómo realizar las verificaciones en cada país. Eso sí, comenzaba la Guerra Fría y como os podéis imaginar, esto no acababa aquí. Siete años después de la firma del tratado, un importante brote de ántrax pulmonar en la ciudad de Sversdok, ahora Ekaterinburgo, causó la muerte de más de 100 ciudadanos de la antigua URSS. Aunque los soviéticos trataron de silenciar este hecho, los detalles se filtraron a Occidente y se descubrió que el brote fue debido a un accidente en una instalación militar desde la cual se libraron esporas de la bacteria del ántrax. Esta instalación militar pertenecía a Biopreparat, un gigantesco proyecto que empleó decenas de miles de personas en varios centros de investigación y producción. En Biopreparat se trabajó en la producción a gran escala del virus de la viruela y la bacteria del ántrax, además del desarrollo de bacterias multiresistentes o el diseño de misiles intercontinentales balísticos asociados a agentes biológicos. Con la deserción del exdirector de Biopreparat, el coronel Kantayan Alibekov, ahora conocido como Ken Alibek, se confirmó que el programa soviético era unas 10 veces mayor de lo que los estadounidenses pensaban. Además de organizaciones gubernamentales, la guerra biológica también se ha llevado a cabo en los tiempos actuales por casos individuales u organizaciones criminales. Este tipo de actuaciones son consideradas como ataques bioterroristas o bioterrorismo, algo de lo que hablaremos en más detalle en el corral de Dolly. Por ejemplo, en 1984, en Estados Unidos, la secta de seguidores de Osho intentó envenerar a una comunidad entera introduciendo salmonella en las ensaladas del buffet de 10 restaurantes, para interferir así en unas elecciones locales del condado de Wasco, en Oregón. Hubo 751 personas infectadas, aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales. Otro culto religioso en Japón, llamado Aum Shirinjikyo, usó un agente químico conocido como gasarin en el metro de Tokio matando a 12 personas. Y esta misma secta intentó hacer algo parecido utilizando antrax en la ciudad, pero no consiguieron su objetivo. El caso más conocido de bioterrorismo es el caso de Ameritrax, en Estados Unidos. En octubre de 2001 llegaron cartas contaminadas con la bacteria del antrax a distintas oficinas de medios de información, así como a dos senadores demócratas. En este caso fallecieron 5 personas de las 22 infectadas. El culpable fue Bruce Edward Simmons, un microbiólogo que trabajó en Fort Detrick y que se suicidó en 2008. Y nada, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, lo primero que tienes que hacer es ver qué son y cómo funcionan las armas biológicas en el vídeo del Corral de Dolly. Y también suscribirte a su canal, que de verdad que hacen un contenido buenísimo. Además, que si no quieres verlos en YouTube también tienen página de Facebook. Así que nada, como os decía, os dejo el link en la descripción. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.